hola qué tal aquí más servus y está comentando y estamos aquí en otro episodio más de la serie para darse mangas y estamos aquí con un invitado que va a estar a lo largo de esta serie y es hola y bueno pues ya que dices pues lo que más importante es cuando voy a subir vídeos y pues no sé pero tal vez dentro de tres días voy a subir otro vídeo 4 eso va a ser muy complicado complicado grabar pero bueno empecemos a por cierto y me morí y me perdí y pues ya no sé dónde estoy estoy en el principio porque no me acuerdo dónde está pero bueno lo que vamos a hacer es agarrar agarrar madera el esqueleto hay un esqueleto a por cierto dejaré el canal del pepino conviene la descripción para que vayan a sus suscríban hoy hay un esqueleto no tiene a por ciento de gente si se escucha mal disculpen es que lo único que puedo hacer para que se escuche la voz del pepino conviene ya intentaré después que se escuche o bien yo ya que dejamos a dominar un poquito ah voy a hacer pico voy a agarrar tu tabla a millones de personas de la como una espada yo necesito más madera ار no 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 yo voy a tocar un poco de arroz si 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 ya tengo la madera lista a esas te matan esas te matan es que si voy a esta la mato ah 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 que que me pica ay que me pica tu son las vallas verdad pero porque te pico osea si yo me acerco ay no olvidaron este ay yo por cierto en el episodio de ayer vi los zorros y los mate pero me soltaron plumas pero no se que mas suelten ok déjame picar tantita piedra como unos 10 bloques de piedra ya y despues nos vamos a... ah tengo una ubicacion bien chida ah este es como una isla flotante esta larga un poco este como te digo un poco lejos pero bueno encontre carbón encontre carbón si picalo todo si y una chita y una chita que bueno que me alcanzo y ya ya tengo todo yo también tengo mucha madera ok bueno ahorita que termine nos vamos a la ubicacion donde te dije es que esta bien chida esa isla me gustaría para una casa ahí O no sé quién sabe Ya piqué todo el carbón ¿Qué pasó? Ahorita no vas a picar tantito piedra Sí Ay, siquiera no alcanza con esto A ver Yo no me acuerdo de la ubicación Pero creo que estaba por acá Sí Estaba por acá, aquí vi el zorro Por aquí No, mira ¿Hacia acá ven? No, yo tengo mucha pero... Quiero unas vallas, nomás es lo único Agarra las vallas y yo Voy Oh, me lo... No, me lo... Me lo, no lo quería plantar No va a alcanzar la comida Dame unas Nomás unas, dos, tres Ah, bueno, pues quédate Vamos acá Gracias Un zorro, un zorro Hay un zorro acá Envenenado Acá Acá está un zorro, mira Ahí está En el árbol Acá Acá en este ¿Ya lo viste? ¿Qué le hago? ¿Se domestican? ¿Se domestican? Sí, pero va a monitor Va a ser medio difícil Yo ya que volvamos Cuando ya tenemos más avanzado Cuidado que hay creeper Está plagado Voy Deja, tomo ¿Dónde está el zorro? ¿Dónde está el zorro? ¿Dónde está? Ah, mira Acá está el... No, un lobo Se lo va a comer Se lo va a comer un lobo Un lobo Corre, mátalo Mata No Lo va a matar Ay, lo siento Sí Este, a ver Déjame la valla Sí, a ver Ya Lo domestiqué La primera Ah, ¿no? Oh, sí Ah, ¿no? No, yo creo que Me he ido como jugador Nada más Si va a la casa Oh, ya Vámonos a la ubicación Era por acá Era por acá Aquí, ¿por dónde voy yo? Está bien acá Pero siento que está por acá Deja, sube la... Según yo, esto se guardó Pero no... Ay Enderman, no mires No mires Abajo Enderman Abajo Bueno, sígueme Mira, hacia abajo Solamente ¿Te hiciste una casita o qué? Se va a morir Se va a morir Se va a morir No, porque no tengo O sea, madura Y tengo poquita vida Ah No Me mató Ah, me tepe Ah, me tepe ¿Quién? Masterbook Ah, pepino cumbión Masterbook Ah Ya ¿Dónde me mató el zombie, tú? ¿Dónde me mató el zombie? ¿Tienes mis cosas? Pero maté el... Mátale una... Sí, sí Este, está arriba, está arriba Antes que... Hay zombie, cuidado Ahí está Ya lo vi Vaquita Ayúdame Protégeme Acá hay un zombie con casco No No Corre, corre Corre, Willy Corre Corre, corre Corre Ya tengo La ubicación La ubicación Ven, vamos a la ubicación Antes de que nos maten Acá Estas son mis cosas Estas son mis cosas O son las tuyas Son las tuyas Ah, no, son las mías Oh Qué bueno, tío Oh Ataque Dacha Me lo contó Mierda No Mi... Este... Me voy a hacer... No salgas ahí 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 Y yo sé que es tan normal, eh ¿Y yo sé que es tan normal? Ah No Ay Ayúda Ah Gracias Necesitamos salir antes Que las cosas se... Desaparezcan Acá Quita la piedra de acá Ah Gracias Gracias, gracias Puedes detrás mío Ya Necesito de mi cosa antes Ya Acúbreme Acúbreme Cúbreme Ahorita ya te ayudo Ya Más de uno Todo muy difícil A ver A ver ¿Dónde está? ¿Por qué siempre me pierdo? ¿Dónde está? ¿Por qué siempre me pierdo? Era 114 ¿Por qué siempre me pierdo? Ya Este No Lo que quiero es que sigan desaumentando Ya 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 la encontré Ya la encontré Ven Ven Sígueme Follow me Follow me Mientras Cúbreme Mientras Cúbreme ¿Qué? Ya me estoy llego sin ¿Verdad que está chido? ¿Ya lo viste? Son esas islas flotantes Tengo lana Sí Tengo mucha lana De la Tengo Seis de lana Nos alcanza para hacer camas Ya tengo todo completo aquí Esas islas son Estas Las de acá Tienes la enderpearl Tienes la enderpearlas Pero después ¿Cómo bajamos? Así es cierto Con cubos de agua Ven ¿Con la agua? Si nos hacemos la base subterránea Hace cama ¿Tienes madera o qué? Sí Tengo madera Sí Tengo madera Yo la hago Yo la hago Dos camitas a la orden Ahí está Ahorita te doy tu cama No sé Pero yo la edito Yo voy a editar unas partes No voy a ser tan largo Ahí está la cama Ahí está Sí Déjame poner Aquí Déjame poner Ya Ok Ya Al fin se acabó El apocalipsis No si tengo Aquí 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 Sí Ahí vamos a continuar En la cajita Vení en este sí no necesito encontrar hierro sí No, ya se me acabó el pico de hierro Necesito otro Tienes pico de hierro, que diga, de piedra Tienes pico de hierro Tienes pico de hierro Mira, ya encontré Qué bueno Nomás que si me caigo me muero Ahorita, ahí quédate Y ahorita No, 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 no Casi me mato Ya Lo tengo controlado No Uff Uff Ay, no, 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 no Casi me caigo Casi La No Ya Misión resalta Solo déjame picar el hierro y ya Son Ya Pues Aquí nos despedimos Amigos Ya se acabó el episodio Recuerden visitar el canal De mi amigo Pepino el Cumbión Estará en la descripción del video Y bueno Un saludo Y adiós 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 Gracias.